Vamos, vamos compañeros, a la lucha por la tierra y por todos los derechos de las aldeas y pueblos que han sabido enfrentarse a sus peores enemigos que quieren exterminarnos y que jamás lograrán. Empezaron sus ruiles sacando a los soldados, recuperando la tierra. Hoy todos los pueblos mayas Me voy a expresar desde el fondo de mi corazón como mujer indígena, maya y chiqui. Lo único que yo estoy buscando es justicia. Desde que se inició el proceso del debate público, yo he sido muy discriminada. Tanto de las personas que me acompañan, personas de las comunidades, personas indígenas han sido desqueredas. Hoy todos los pueblos mayas Estamos en pie de lucha Si dicen que las ofensas para el día 19 y 20 de este mes de enero de 2016, que no eran contra mí. Claro que sí eran contra mí. Yo soy una mujer indígena, maya y la mujer que me andaba acompañando, mi hermana Rosa Elvira Coquich, ella es una mujer indígena. Por lo tanto, yo siento el dolor y me duele. Cuando nosotros las mujeres indígenas somos discriminadas. Eso no es justo. Yo en esta sala respeto y voy a respetar la decisión que tomen ustedes, pero eso no significa que yo no tenga derecho de recusar mis motivos. Tengo por qué recuse a la señora jueza. Ella es una mujer. Yo no tengo nada en contra de ella, pero ella hacia mí. Yo la veo muy racista, discriminadora, parcial, porque no está llevando el proceso como se debe ser. Yo lo he visto y lo he vivido desde el año pasado cuando se inició ese juicio. Pero yo en ningún momento estoy bloqueando este proceso. Yo no sé por qué temen los defensores del sindicado. ¿Cuál es el miedo que dicen ellos de que yo estoy buscando? ¿Cómo? Yo no tengo necesidad de bloquear este proceso. Por eso digo, yo respeto la decisión que tomen ustedes. Si nos caemos hasta abajo, volveremos a levantarnos nuevamente. Yo no tengo miedo. Lo podrán hacer. Me podrán seguir. Yo seguiré con esta libertad aquí en mi Guatemala. Sé que la justicia para los hijos, los pueblos y el vigenes. Es difícil. Por rescatar nuestras tierras. Por rescatar territorio. De manos de invasores. No. No. No.